Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Master X Tenemos el tercer video del día, bien, ya saben, tenemos ya video de Regirock y seguido del de Latias Ahora toca Uxie, bien, vamos a utilizar 4 equipos como hemos hecho nosotros 2 videitos Bien, para que podamos llegar a todos estos premios, bien Ahora, a ver, Uxie Vamos a ir con este equipo, bien, uno es de canjeo, uno es de farmeo y uno te lo regalan, bien Muy parecido al segundo video que hicimos del primer equipo, bien A ver, queremos hacer Perior, ¿por qué? Nos va a dar acceso al ataque especial máximo para nuestro Mewtwo Nos va a dar barritas, vamos a poder recuperar algo de vida en algún momento, creo yo Y también tenemos probabilidad de reducir la defensa especial del rival, bien Inmunidad de golpes críticos y de por sí ya tiene inmunidad de defensa especial Así que no le van a poder bajar la vida Lo tenemos en X, así que el primer compi va a ser con ella Imposible que no lo tengan en X porque es un X regalado Así que todos deberíamos tenerlo, bien Y pues estas van a ser sus características Tenemos un 30 y 30, un 60% de que Nancy para esto se recupere, bien Después tenemos a Mewtwo que ya saben es farmeable A Mega Mewtwo, crítico impulsor, lo tengo más uno, debería cambiárselo a más dos Bien, vamos a cambiárselo Correcto, vamos a cambiárselo a más dos Que creo que, vamos a ver si lo van a poder por aquí Los que son muy nuevos van a poder ahorita ver como es el tema de estas galletas Que es full, full suerte, bien Esto es totalmente aleatorio, lo que les toque, ahí está, salió rapidísimo Vamos a darle Una de las cosas que agregaron y me gustó Son estas Son estas características Estos atajos, bien Es súper fácil ahora de subir a los Pokémon Y volver listos para el combate sin tener que pasar por tantos menús Bien, entonces lo tenemos con crítico impulsor más dos Bien, vamos a estar obviamente pegando Lo primero que tienen que hacer es esto, bien Para ponernos el crítico a tope Y después full, full bola sombra Por ende, le tienen que hacer un tablero enfocado en fantasma Bien, yo a veces les digo en la liga Utilicen a este Pokémon si es que no tienen a Giratina O si es que no tienen a Lunala Este es el tablero que más o menos deberían tener Para jugar con el tipo fantasma con Mewtwo ¿Correcto? Tenemos condena más para poder reducir mayor probabilidad la defensa especial Tenemos 40% de llenar barrita con bola sombra Tenemos un crítico impulsor más tres Tenemos un compi potenciador Mientras menos defensa especial tenga el rival Más fuerte va a pegar Mewtwo Bien, y por último tenemos a Tangela ¿Por qué? Porque para este combate en particular Tenemos que aplicar estados Bien, en la primera barra vamos a aplicar tóxico Así que pueden reemplazarlo por cualquier otro Pokémon que envenene En la segunda barrita vamos a atrapar Es decir, vamos a atar Y en la tercera barra, que es la última Vamos a atar Obviamente empezamos con tóxico Después acoso y así Bien Porque si no tiene eso Pues no le van a poder hacer daño a Ups ¿Ok? Vamos allá Bien Bien, vamos a subir estadísticas Y vamos a envenenar primero Y después fulgo a la sombra Ya nos viene el compi Otra bola sombra Vamos a meter otro tóxico Uff Bastante fuerte Vamos a meter un poquito allí Vamos a meter el compi Ok, mete crítico No nos gusta Vamos a meter otra atadura Tóxico Tóxico Una bola sombra allí Seguimos Vamos a meter compi Seguimos aguantando No entiendo por qué no Capaz habría que hacer el otro Vamos a atar Lo perdimos Ahora sí Perfecto Y creo que ya está ganado Victoria Bien Victoria muchachos Con eso tenemos la primera Bien Si tienen por alguna razón A Cerperior con algún Con algún dupe Genial Ya saben que la única forma De darle dupes Es decir Dos Tres De cinco A ese Pokémon Es gastando Caramelos Bien Porque no lo puedes obtener Ni de Banner Ni de ningún otro lado Así que pasemos Al segundo combate Ronda número dos De Uxxi Vamos a ver Una vez el equipito Aquí está Full equipo fuego ¿Por qué? Porque no olviden Que tenemos que Mantener al real Con algún problema De estado Bien Entonces Vamos a empezar Entei Que es un Pokémon Canjable Bien Es un Pokémon Que nos va a poder Dar quemar Bien Un 10% de quemadura Nos va a dar regeneración Que viene genial Nos va a subir Algo de defensa Bien Yo le he puesto Inmunidad a golpes críticos Tiene ataque curativo Tiene daño llena barra Tiene antisabotaje Tiene varias cositas ¿Ok? Está uno de cinco Sin más Después tenemos a Ho Que es el más importante Del equipo Obviamente Yo le he colocado Climatología Super impulsora Más tres Eso que quiere decir Que donde está El mayor daño De el mío ¿Correcto? Es estando Bajo la cara Bajo el sol ¿Correcto? Ahora Ho Cuando hace el compi Por aquí Acá tiene No Movimiento compi solar Cada vez que haga el compi Va a meter sol Bien Que tengan eso en cuenta Tiene sol impulsor Más seis Tiene velocidad solar Más dos ¿Correcto? Algo chévere Que tiene En su tablero Bien Es un Pokémon farmeable Es que tú le puedes dar ¿Dónde está aquí? Acá está Hay una probabilidad Del cuarenta por ciento De aumentar la velocidad Después de que el Pokémon Haga un movimiento ¿Correcto? Después tenemos Sol compi impulsor Más cinco Sol compi impulsor Más nueve Velocidad potenciadora Y velocidad compi potenciadora Así que lo que te conviene Es que este juego Tenga la mayor cantidad De velocidad Y esté Bajo El efecto del sol Bien ¿Dónde consiguen Esta habilidad pasiva? La consiguen Justamente En las galletas moradas Que son las que Solamente pueden Obtenerse En la aventura Legendaria Después tenemos A rápidas Inmunidad A golpes Estéticos Para que no caiga rápido Y nada más Bien Aún no tiene tablero Creo que va a tener Tablero a fin de mes Recién Así que tengan eso En cuenta Para los que quieren Llevar a rápidas A la liga O para estos combates Legendarios Como les mencionaba Él va a poder Atrapar Y también Va a poder quemar Así que Viene muy bien Bien Vamos a colocarnos Cositas Vamos a Intentar quemar Bien Ahí estamos Y Un Un Golpe Esto Todavía no voy a utilizar El fuego Bien quemado Ahí está Muy bien Vamos a esperar Aquí El El Compi Bien No nos apuremos Perfecto Con el Compi Muy bien Ahí viene El primer Compi Bien Este no va a pegar Fuerte Porque recién Vamos a estar Bajo el efecto Del fuego Bien Ahí estamos Aquí viene El compi De él Perfecto Perfecto Más falta Velocidad Así que Lo que voy a utilizar Yo ahora Es el movimiento Entrenador De rápidas Bien Muy bien Ahí falló Vamos a meter El compi No pudimos Quemar Muy bien Somos inmunes A golpes Críticos No vayan A olvidar Eso Siguiente Compi Ahí estamos Hay que Seguir Intentando Quemar Necesitamos Quemar Ahí está Quemado Vamos a Golpear Ahora Perfecto Muy bien Vamos a Esperar Ahora Muy bien Giro fuego Compi Y vamos a Meter otra vez Regeneración Muy bien Ahora sí Pulse Y giro fuego Y seguimos Intentando Regeneración Tenemos El fuego Venga Ahí vamos Pegando Más fuerte Tenemos Más Cuatro De velocidad Necesitamos Más velocidad Yo voy A poner El sol Ahora Yo estoy Guardando Estaba Guardando Los sol De rápidas Para este Momento Ok Acá El problema Es que No estaba Atado Perfecto Ahora sí Atado Bien No No se Vayan Olvidar Yo me He equivocado Ahí Bien Ahí está Más Cinco De velocidad Está Quemado Está Atado Perfecto Voy a Meter Otro Fuego Otro Día Soleado Muy Bien Muy Muy bien Lo Justo Lo hemos Quemado Vamos a darle Un giro Fuego Tenemos Más 6 De velocidad Muy bien Ahí recuperamos Vida Entei Como verán Es muy Bueno Es muy Bueno Para que Tu equipo Aguante Ok No fue Crítico Es el problema Aquí Que no hemos No he logrado Tener El El Más 3 De crítico De Ahí está Atado Ok Retrocedieron A este Muy bien Ahora sí Otra cosa Vamos a intentar Atarlo Otra vez Perfecto Quemado Atado Ya no puede Sufrir ataduras Me fregó Otra vez Nada de crítico Madre santa Bien Victoria Ok Ha sido un combate Realmente Bastante Accidentado Bien Tienen que tener El timing Bien agarrado Bien En que momento Colocar la atadura La quemadura El sol Bien Pero incluso Con accidentes Y todo Como verán Entei Perdón Jogo Lo puede pasar Sin problemas Bien Vamos a la siguiente ronda Tercer combate De Uxxi Bien Ya saben El tema De los estados Alterados Y demás Bien Vamos a ver Con este equipo Tenemos bastantes Bastantes Cositas Bien Tenemos a Morty Bien Que es de canje Nos va a dar Muchas defensas Bien Ojalá se retitee Para tenerlo en más 6 Tenemos poción Que también se puede resetear Tenemos el impresionar Que es muy importante El retroceso Pero también Con él Tenemos rayo Confuso Que es muy Pero muy valioso Bien Inmunidad A golpes Críticos Y el tablerito Es el que siempre Yo utilizo Bueno hace tiempo Creo que ya no lo utilizo En la liga Bien Pero por ejemplo Tenemos incordio Más aquí Tenemos el tema De la poción De un 40% De recuperar 40% De recuperar El movimiento Que les mencionaba Bien Y demás ¿Qué más tenemos? Bien El pegador Bien El nuker Va a ser Hunter Bien Que es un personaje Que de farmeo Bien Fue de un evento Así que espero que lo tengan Crítico impulsor Más 2 Bien Tenemos aire nocivo Tenemos parálisis Impulsadora Ok Vamos Primero vamos a hacer todo esto Para subirnos Absolutamente Todo 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 Después vamos a estar golpeando Con lengüetazo Para paralizar Y una vez que hemos paralizado Bien La primera ronda Vamos a paralizar Y después es full bola sombra Para reducir la defensa especial Del enemigo Ahora Lo bueno es que la tenemos 5 de 5 Así que podemos llevarla hasta su máximo potencial Y tenemos dos potenciadores de compi Y después tenemos otra vez Parálisis rival Impulsadora Tenemos menos defensa especial Más daño vamos a hacer con nuestros movimientos básicos Es decir con bola sombra Tenemos condena más Para reducir las estadísticas Aún más Con mayor probabilidad Y lo más importante Defensa especial Menos compi Impulsadora Compi impulsora Creo que es Bien Así que Mientras menos defensa especial Tenga el enemigo Este compi va a hacer mucho más daño E incluso Como verán aquí Va a hacer más daño todavía Si es que el rival está paralizado Ok Después tenemos a Dratini Bien Inmunidad de golpes críticos Antes de huevo Así que lo pueden repasar con quien ustedes quieran Bien No lo pueden retroceder Tiene puro curativo Y tiene entrada regenerativa Bien Este nos va a dar el crítico que nos falta a nosotros Bien Y nos va a dar ataque especial Y velocidad Sobre todo velocidad Que es lo que queremos Y como extra Hay un 30% De que pueda paralizar Así que estos movimientos Son los primeros que vamos a utilizar Y después Drago aliento Para paralizar Bien Primera barrita Para paralizar Segunda barrita Confusión Y supongo que A la tercera barrita Vamos a estar rotando Bien Bien Ya saben Vamos a empezar Resumiendo las estadísticas Por acá Por aquí Bien Vamos por acá Lo primero es Paralizar Bien Bien Tenemos el más 6 Perfecto Vamos a intentar por aquí Paralizar Paralizar Para meter el compi Recién ahí Ups Me equivoqué ahí No vamos a hacer daño Hasta que paralicemos Ahí estamos Metemos Metemos el compi No hay problema Ahí te vamos a meter La poción Hay que seguir Spameando aquí El Perfecto Y ahora sí Full o la sombra Vamos a curarnos Perfecto Una impresionada Muy bien Paralizado Muy bien Vamos ahí Aguantando Allí Con Mis magios Porque es probable Vamos a curarnos Que necesitemos Ahora la confusión Muy bien Ahora sí Full confusión Vamos a darle aquí El especial Y seguimos Con Bola sombra Se quitó la confusión Acabo de volver a ponérsela Vamos a ver si aguanta Sí Metemos ahí el compi Vamos a meter por aquí Un dragualiento Perfecto Rayo confuso Ok Paralizamos Pero no quería paralizar No le afecta la confusión Vamos a utilizar esto Perfecto Ahora sí Vamos a intentar Paralizar O confundir O lo que sea No le afecta la confusión Paralizado Metemos el compi Y a ver Qué tanto daño hacemos Perfecto Y victoria Bien Entonces ¿Por qué perdimos a mis Magiú? Literalmente Porque No se nos recetió la poción Con que se le recetee la poción No va a haber ningún problema De todas formas Han visto que con el Dragonite Perdón Dragonite No es Con Dratini De huevo Cumple su función Ahí está paralizando A veces Bien Así que No solamente nos quedaría Un combate más Cuarta ronda Y última De Uxie Bien Hasta ese momento Ustedes deberían tener Once combates ganados Vamos por el último Ya Ok Aquí está A ver Este va a ser el equipo Bien Tenemos a Eevee Que para mí Es un free to play Porque te salen los tickets Ok Tenemos a Miss Magiú Que va a ser la pegadora Que realmente es un muy buen Pokémon Con lo que le hicieron a su tablero Bien Le pueden dar X si quieren Bien Si le dan X Esto va a ser Mucho más fácil Y después tenemos A Gengar de huevo Ahorita vamos a explicar Por qué lo vamos a llevar Bien Eevee Inmunidad de golpes críticos Lo único que va a ser Eevee es placaje Placaje Y tres compis Bien Tres compis Porque cada compi Nos va a subir estadísticas Esto es para asegurarnos Las defensas Bien Y por si acaso Tenemos poción El tablero Enfocado a la poción Y a que Eevee Cada vez que use el compi Se cubre Lastimosamente Este compi No cura a todos Solamente cura a uno Que se cura a sí mismo Pero algo es algo Bien Y después tenemos Placaje retroceso De un 30% Lo tenemos en X Después Miss Magius Crítico impulsor Más 2 Ok Y algo chévere Es que Nos va a aumentar El ataque especial Aunque si quieren Si Si no quieren No Porque al final Eevee lo va a hacer Bien Tengan en cuenta Solamente eso Pero lo que Eevee no te da Es crítico Así que Miss Magius Se lo va a tener que dar A sí misma Hacemos dos movimientos De esto Para tener crítico Más 2 Y Con el tablero Ustedes le tienen que colocar Aquí Entrada crítica Bien Muy importante Eso Y después simplemente Es spameo de bola sombra Para reducir La defensa especial Y para que este movimiento Haga bastante Bastante daño Bien Después aquí Otro crítico impulsor Tenemos Una defensa especial Abajo Compi potenciador Y bueno También como verán Aquí hay otro Porcentaje más De ya Entre comillas Asegurarnos Siempre bajar Defensa especial Del enemigo Ok Por último Tenemos a Gengar ¿Por qué? Porque para este combate Inmunidad de golpes críticos Para este combate Nocivo Bien Efectos secundarios Para este combate Necesitamos estado Y el estado Que vamos a colocar Es lengüetas Bien Aquí en realidad Te piden utilizar Dos cosas Pero pues yo solamente Tengo uno Así que voy a utilizar Full lengüetazo Y ya está Lo que sale Bien Con esto vamos a poder Aumentarnos la velocidad Al menos Es más dos Bien El ataque especial Ya está Bien O sea Si ustedes ya sacaron La cuenta Eso ahí es un más seis No necesitamos utilizar Esto de Big Magio Bien Solamente esto Y después full bola sombra Vamos al combate Vamos al combate Bien Por acá Intentamos retroceder Full full ataque especial Muy bien Vamos a ir con un poquito De velocidad Al inicio Si puede ser Que si nos hagan Algo de daño Bien Porque obviamente No vamos a tener defensas Ahí estamos ya Bajando la defensa especial Y ahí está Vamos a darnos defensas Ya tenemos Todo lo demás a tope Y full lengüetazo Y bolasón Bien No hay más Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Retrocedido Paralizado Que es lo que necesitamos Ahí ven el daño Ahí ven Ahí está Bastante daño Muy bien Ya tenemos Velocidad a tope Todas esas cositas Muy bien Otra vez Paralizado Siguiente Ya vamos con la siguiente barrita Aquí no lo vamos a poder paralizar Si no hasta después Bien Vamos con el último compi Perfecto Y aquí vamos a ya empezar A utilizar poción Perfecto Vamos a utilizar aquí poción Activo la sombra Y placar Perfecto Ya tiene ahí el menos 6 Vamos a meter ahorita el compi Paralizado Esto creo yo que le va a doler Tiene la defensa especial en menos 6 Vamos a curarnos Perfecto Perfecto No hemos tenido suerte No se nos ha No se nos ha reseteado El El tema este De la Muy bien Paralizado Se nos viene el compi Perfecto No lo logramos bajar De la mitad Que bueno Y victoria Bien Bastante Bastante sencillo Ya saben Utilizan a Gengar No hay ningún problema El tema de la parálisis Y mis magios Es muy Pero muy Buena Bien Con esto tendríamos Todos Los legendarios Con 4 equipos diferentes Bien Con esto Si hacen todo Tal cual Deberían tener Sin problemas Sus 12 victorias Bien Ya a partir de aquí Pueden utilizar Ya sus legendarios Sus maestros Sus poké festivales Y demás Bien Lo he intentado hacer Lo más free to play posible Así que espero que Estos combates Les hayan servido Bien Ya saben Pueden unirse al discord Link en la descripción De este Y todos Los videos Así que nos vemos En la próxima Tema No 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 No